6 ERC, Radio Éxitos, 790 Kilohertz, primera en su tipo, una estación de la organización Radio Centro, trabajando para ti desde la Ciudad de México. 6 ERC, Radio Centro, trabajando para ti desde la Ciudad de México. Nace Universal con música en inglés. Esta parte de la comunicación es de vicio. Esto jamás lo vas a querer dejar, aunque tengas otras oportunidades. Y si triunfa cualquiera de ustedes en este negocio, va a querer estar en su modus vivendi, que es esto de comunicar, que es rarísimo. Si me preguntas, que me lo han preguntado muchas veces, ¿qué se siente el comunicar? No sé, pero me siento perfecto. Les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos, amigos de Universal 88.1 a partir de este momento. Gracias por estar con nosotros y por seguir escuchándonos. Es Universal 88.1. Soy Adolfo Fernández Cepeda, La Voz Universal. Es un enorme gusto escuchar, bueno, ver a quien uno escucha, ¿no? Yo sabía más o menos cómo era físicamente, ¿no? Pero de repente también los locutores de radio se vuelven enigmáticos, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo será? Guapos, feos, altos, chaparros. Gordos. Gordos. Adolfo Fernández Cepeda es La Voz Universal. Sé que estamos hablando con alguien que mucha gente, mucha gente en el país, en la Ciudad de México, lo ubica perfectamente. Y ahí lo trae, y no solamente lo trae en la fiesta, sino lo trae a lo largo del día. Adolfo, bienvenido. Qué gusto enorme que estés aquí, ¿eh? Te agradezco infinitamente esta invitación. Me siento muy contento de estar contigo, porque yo también te conozco muy bien. Ha sido parte de mi formación, ya de grande, en la parte informativa. ¿Y en el 11, nunca tuviste trato con el 11? No. ¿Nunca, verdad? No. ¿No es la primera vez que vienes así? Es la primera vez. Es la primera vez que vengo aquí a Canal 11. Me encantaron las instalaciones. Sí, está muy padre el Canal 11. Y a ese nivel nacional, Canal 11 también, y eso es padrísimo. Oye, Adolfo, ¿seducías a las mujeres con tu voz? Mira, voy a platicarte, jamás lo he platicado, pero mi esposa es de Monterrey. ¿Tú eres de Comitán? Yo soy de Comitán, Chiapas. Y estando en Monterrey, un hermano de ella me pide una canción que se llama Till, de Roger Williams, el pianista. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Era una época? Era una época, sí, padrísima. De los pianistas, Ferranti y Taish. Sí, sí. Ray Conniff, aquí fue una locura. Y mi cuñado, que después fue mi cuñado, me dice, dice mi esposo, mi hermana, que si le puedes compasar con una canción. Y yo le digo, pues dile a tu hermana que tenga valor civil y que me hable ella. Error, error. Sí, claro. Sigo casado con ella y muy feliz, por cierto. Bueno, felicidad, señora. Y entonces le dijiste a continuación, ¿fue? Fue. ¡Wow! Oye, en aquellos tiempos no era tan fácil, ¿eh? Sí. ¿Qué doctor te acuerdas? No, fíjate que no me di cuenta. ¿Pero nadie te lo decía? Me doy cuenta, no. Me doy cuenta porque mamá decía que me pasaba la mañana diciendo los comerciales de la W. ¿Y te acuerdas de ellos perfectamente? Perfectamente bien. ¿Y aquellos que eran de incluso de Navidad? Sobre todo de, me acuerdo de un locutor que fue parte de mi formación, don Nacho Santibáñez. Claro, claro. Fuimos amigos ya con los años. Hay algunos pasajes con él que viví, que ahora me están pasando a mí. Mira. Te platico rápido, un día me encuentro a don Nacho grabando con él un comercial. Entonces yo me sentía muy mal, nervioso. Sí, claro. Y me dice, ¿qué le pasa? No señor, me siento muy nervioso porque voy a hacer un comercial con usted. Y me dijo, mire muchacho, usted haga lo que sabe hacer y nos va a salir muy bonito. Hicimos el comercial y nos salió en la primer toma. Que es raro. ¿Te acuerdas del comercial? ¿De qué era? General Electric. General Electric. Sí, unos ventiladores. Sí. Oye, pero digamos, en toda esta etapa, un día pasa algo que te das cuenta, más allá de que repitieras los comerciales de la W, ¿un día pasa algo que te das cuenta o qué? Sí, mira, en 1957 yo trabajaba ya en un banco. En el banco ya era jefe. ¿Cuál banco? Banco del Ahorro para la Propiedad que estaba ya en el Monumento a la Revolución. Sí. Y ese banco, había un cobrador, que su hermano era locutor de Radio Chapultepec. Claro, que estaba en la misma sintonía que ahora. Ajá. Es 530. Es 530, en la primera del cuadrante. Pero un día me dice un muchacho del banco que él estaba anunciando en la Feria del Hogar, en 1957. ¿No vas conmigo? Vamos. Fuimos a la Feria del Hogar y él estaba anunciando en el sonido local. Oye, ¿la Feria del Hogar en el Auditorio Nacional? Sí, señor. Sí. Ahí. Era exposición de puros artículos del hogar. Venga, nosotros nos llevaban, como puedes imaginar, pues para ver los autos nuevos. Sí, claro. Me acuerdo que mi papá se nos quedaba ahí horas, pero bueno, todos al final, pues era una fiesta, ir a la Feria del Hogar. Claro, claro. Era una locura. Era una locura, realmente. Y estando ahí me dice, pásate un comercial en el sonido local. Pues lo pasé y viene un señor, don Antonio Ruiz Key, todavía me acuerdo de él, usaba lentes oscuros, muy altote el señor, y le dice, ¿quién habló en este momento? Y yo, profesor, le dije, no, usted no habló. ¿Quién fue? Y yo le dije, señor, soy yo, fui yo. Ya, ya, hombre, ya. Ya, no me lo vaya usted a correr, yo soy el culpable. Y me dice, no, quiero que se quede aquí a trabajar conmigo durante la Feria del Hogar, le voy a pagar 40 pesos diarios. ¡Wow! Y le dije, no puedo. Estoy en el banco. Estoy en el banco. Si usted quiere, vengo en la tarde. Ahí yo empecé. Sí, claro. ¿Y te fuiste en la tarde? En la tarde, fui ahí. Oye, 40 pesos. 40 pesotes, cómo no. ¿Cuánto tiempo? ¿Dos semanas? ¿Era una semana? Era un mes. Era un mes. Era un mes. Era un mes lo que duraba. Oye, y ahí, sin darte cuenta, ¿te diste cuenta? Casi, casi, ¿no? Sí, ahí me di cuenta, porque no sé si tú te acuerdas de Germán Figara del Correjo. Claro que sí, claro que sí. Y su hijo, también por ahí anda. Había en un stand de Ron Quildate. ¿Cómo? Ron Quildate. O sea, ¿era un Ron para beber? Era un Ron, sí. Se llamaba Ron Quildate. Quilate. Quilate. De Quilo. Y me contratan para estar animando ahí. Y estaba ahí el conejo echándose de unos alcoholes. Sí, claro. Y me dice, oye. En Acapulquito. ¿Cómo decía? Me dice, ¿tienes licencia? No. Pues sácala, estás muy bien. Te oyes muy bien. Pues él me motivó a sacar la licencia. Y la licencia de aquel entonces era mucho más difícil que ahora. Sí, bueno, de ahora no. Fijo, a veces hasta parece que el trámite es menor. A mí también me tocó sacar la licencia. Yo recuerdo que fuimos, lo presenté en comunicaciones antes. Claro. De once que presentamos, nada más pasamos dos. Un cieguito del dueto Lupe y Raúl. De eso no te acuerdas porque eres muy joven. Gracias, ¿eh? En Raúl, Lupe y Raúl tenían un dueto. Sí. Y él era, este... Oye, pero, a ver, el trabajador del banco del ahorro, no sé qué pasó. Y luego, digamos, pasa la fe del lugar, dejas de ganar 40 pesos y dices, pues, este, es un momento de decisión. Y las cosas se van dando solas, Javier. ¿Por qué razón? No lo sé. Hay algo supremo. Sí. Después de eso, llega al banco un señor, don Vicente Berni, articulista de Excelsior, y estaba atrasado en sus pagos. Entonces, el banco era, te prestaban dinero para el hogar, para la casa. Entonces, habla conmigo para que yo le recibiera. Le dije, ok, venga mañana, voy a tratar con mi jefe, a ver si le podemos recibir. Y al día siguiente le recibí su pago. Y me dice, sé que usted es locutor. Ah, pues todavía no, señor. Le voy a dar una tarjeta para que vaya usted a ver un amigo mío, que está en la esquina de Juárez y Valderas. Don Víctor Blanco, el dueño de 6.20. La música que llegó para quedarse. Y efectivamente el señor me dio la oportunidad los sábados de practicar en el programa de Quijote Colosal. Una cerveza que ya no existe, por cierto. Claro, sí, por supuesto. Baja, es algo importante. Importante, baja y va o no sé, claro. Y ahí empecé, practicando en 6.20. Y en menos de 30 días ya estaba en la TR de Ciudad Valle de San Luis Potosí. Y dejaste la Ciudad de México y vámonos para allá. Dejé el banco y dejé todo. ¿Todo? Sí. Uno de jóvenes es loco. Pues híjole, no sé. A lo mejor son de esas decisiones en las quintuillas algo, ¿no? Y no duré en Ciudad Valle porque hace mucho calor. Pero venías de Comitán, oye. No, Comitán no es tan caliente. No está tan caliente. Es templado. A ver, te interrumpo. ¿Quién es este hombre que estás entrevistando? Freddy Mercury. ¿Qué cosa, no? Eso fue en el 81 en el Estadio de Monterrey. Pero tienes varias entrevistas con él, ¿no? Sí, tengo varias. ¿Y cómo era Freddy Mercury a mí que me parece formidable el tipo? Excelente. Como todos los grandes artistas, son los más humildes. Sí. Era un tipazo que podrías hacer lo que quisieras con él en la conversación. Le pedí grabar. Grabó, tengo las grabaciones ahí. Nos dieron la transmisión. Yo la conseguí para transmitir desde el Estadio de Puebla, el de Monterrey. No me lo dieron, pero la grabé. Y la tiene el Grupo Radio Centro grabada en el concierto. A ver, lo que estabas haciendo en ese tiempo es... Ya te vas hacia Valles y regresas. Sí. Oye, ¿y dónde está el banco? ¿Dónde está todo? Ya no va. Todo, todo va. Me regreso tantito. Llego otra vez a 6.20. Y ahí Adrián Ojeda, que todavía está aquí en México. Estuvo en el Canal 13. Sí, sí, sí. Claro, lo recuerdo muy bien. Sí. Yo también estuve en el 13. Sí. Pero te tocó antes de Inmevisión. No, me tocó el día de la inauguración. Estamos en 70. Estoy hablando 1968, 4 de la tarde, 12 de octubre, el día de las Olimpiadas. Ese día se inaugura Canal 13. Y estuvimos Roberto Armendariz y yo. Don Roberto Armendariz. Inaugurando el Canal 13. Ah, es cierto, claro. En la narración original del inicio del canal. Así es. Oye, a ver, pero entonces, digamos, regresas de Ciudad Valles. Y Adrián Ojeda me dice, oye, te tengo una chamba. ¿Dónde? En Córdoba, Veracruz. Y me manda a platicar con don Carlos Ferraez Matos, el dueño de Radiofónica de México. Y me contrata para inaugurar la BC de Córdoba. Y me fui a Córdoba un mes sin hacer nada porque todavía no estaba en el aire la estación. ¿Y nomás a pasar? ¿Y te pagaban? Me pagaban y me divertí mucho. Y de ahí me paso a la KG de Fortín. Y de la KG de Fortín un día yo estaba anunciando y llega un señor de Monterrey, don Gonzalo Estrada, que había comprado otra estación. ¿Qué es de la familia Estrada? ¿De medios, de periódico, etcétera? ¿La clara, la familia? Y don Gonzalo me contrata y me dice, ¿cuánto ganas aquí? Le digo, mil ochocientos pesos. Te voy a pagar cuatro mil y te vas conmigo. Se me hicieron los ojos de ese tamaño, ¿no? Y efectivamente me fui con él esa noche. Fui a la casa de huéspedes donde yo vivía a recoger mis tiliches y me fui con él en su coche. ¿De Córdoba a Monterrey? De Córdoba a Monterrey. Que ya hacías tres, dos días en coche, ¿no? No, en un día y medio, ¿no? Pero llegando a Monterrey me encuentro que su estación, la cabina estaba en una cocina. Y el calorcito de Monterrey en esta época y en aquella también. Sin ventilador y sin nada. En la cocina. La AR. Y ahí empiezo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Monterrey? Tres años. ¿Quién te trajo otra vez de nuevo para México? Mira, trae Francisco Aguirre, el actual presidente de Grupo Radio Centro. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Yo entiendo que Francisco Aguirre es de impulsos. Pero digo, ¿pero por qué pasó? Mira, él era el presidente de la sociedad de alumnos del TEC. Ah, es cierto. Y él iba a pasar un programa del TEC al XCH donde yo estaba, una estación de los señores Quintanilla de Monterrey. Tenía la FB y la XCH y la MN, creo. Ahí conozco a Francisco. Ahí me invita a trabajar con su papá. Nada más que en esa época yo ya tenía narraciones de radionovelas en la FB. Tenía la cabina de radio y tenía cabina del Canal 10. De Monterrey. De Monterrey. Sí, lo recuerdo. Entonces ya tenía tres sueldos y... Y era dinero. Y recién casado y... Y le dedicaste a ti, a tu mujer, a Roger Williams. Sí, ya teníamos el primero de los hijos. Y este, pues total, no. ¿Y cómo es la vida? Fíjate que, pues yo le dije que no quería, que estaba muy a gusto en Monterrey. Y un día nos vamos, Erika y yo, al cine, al cine Juárez, a ver Al Norte de Alaska. Una película tipo vaquero. Y curiosamente, quien estaba delante de nosotros era Francisco. En el intermedio, en el intermedio, en el intermedio, no, hasta que se prendieron las luces, en el intermedio volteé a mí y me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Vamos a echarnos un café mañana y platicamos. Es que así es, Francisco. Y nos fuimos a un café, el Café Lisboa, que estaba muy cerca de Televisentro de Monterrey. Ahí me convenció, y aquí me tienes. Oye, y la señora Erika, ahora sí que fue testigo de todo, ¿no? Sí, claro, es parte de mi vida. Claro, sí, pero me refiero en el sentido de que te haber dicho, nos conviene o no nos conviene, ¿qué hacemos, no? No, no, no sabes, este, ella me está viendo en este momento. Le mandamos, en verdad, mucho salud. Para que, este, aceptara y se pudiera venir a México, ella se vino en tren, en el Regio Montano. Sí. Yo ya estaba aquí, y pues la despedida de ella, ir a vivir a la Ciudad de México era un problema para la familia de ella, así, llorar, despedirse. Y la ciudad tan grandota, y pues sí, pues tenía lógica. Toda esta parte en la que ya te metiste con todo lo de, es decir, dejaste de ser el locutor clásico, ¿no? O el que leía para de repente entrar en un mundo que fue una irrupción brutal en los 60, que fue el de la música moderna, para decirlo claro, ¿no? Mira, esta es esta buena foto, ¿no? Esta es George Michael, en París, estamos en París. Que también dicen que era un tipo muy agradable. Muy simpático. Sí, me dicen que era muy agradable. Es más, hay una vivencia de esta, de este, fuimos a París a verlo, y en un hotelito empezaban los hoteles boutique. Boutique, sí. Y estaba lloviendo, iba a ser afuera en el patiecillo del hotel, la recepción, y como estaba lloviendo, yo me metí a la parte, hay una especie de jabancito ahí. Y había un boot, yo me siento con mi esposa, con Charo Fernández, y no recuerdo quién más. Y de repente llegan los guardaespaldas de este hombre a querernos sacar de ahí, porque él quería ese lugar. Y le digo, pues sabes que ya no me voy a mover de aquí, soy un invitado y por qué me voy a mover. Y lo sabe él, y él viene personalmente a disculparse. Fíjate. A decirnos, no, no, si ellos mejor me permiten sentarme con ustedes, y ahí nos sentamos todos. Y que estos mexicanos, ¿qué hacen aquí en París? Sí, fuimos a la presentación de un disco de él. Ella es María Carey, ¿no? Sí. Que también, bueno, que tuvo días difíciles en su vida, ¿no? Muy difíciles. Sí. Oye, a ver, pero ¿cómo te metiste en todo esto de los Beatles, todo eso, toda esta parte que te convertiste en la voz universal? Bueno, tú eres bitlema, ¿no? Y eres este, un rol nestonero. Sí, un poquitito más que bitlero. Sí. Palabra. Pues eran los dos. Sí. Eran antagonistas, eran parte del pleito de los fresas y los pesados, ¿no? Pues mira, lo que sucede en la vida, ¿por qué me meto a la radio? Pues por algo que sucedió. Pero ¿por qué? Yo todavía me lo pregunto, ¿por qué en inglés? Ah, claro. ¿Por qué en inglés? Exactamente. Te lo platico rápido. Mi mamá cantaba y cantaba muy bonito y me sé el 80% de las canciones que tenemos en el fonógrafo, me las sé casi de memoria. Y mi papá siendo campesino y ranchero le gustaba la música en inglés, los grandes pianistas, las grandes orquestas. Oye, ¿y entonces tú aprendiste inglés a qué edad o qué? Oye, pues, oyendo a mi papá todos los días. Claro, oyendo a tu papá. Y después llegas, fíjate, llego a la primera estación, 620 en inglés. Sí, claro. Después llego acá a Monterrey a Radio Fiesta en inglés y llego a México a Radio Éxitos que me trae Francisco Aguirre Gómez en inglés. Entonces, te va haciendo un bagaje ahí, dices tú. Oye, Radio Éxitos habrá tenido un momento en que era lo que tú pudieras saber, la estación más escuchada. Sí, mira, eran tres estaciones, quizá tú te acuerdes si viviste en la Ciudad de México, La Pantera, Radio Capital y Radio Éxitos 790. Eran las tres. Eran las tres y eran una locura. Eran una locura, ¿no? Yo tuve un programa en Éxitos que era el Club Juvenil, donde empezaba a hacer cosas que ahora lo hacen muchachos. O sea, fui pionero de ese tipo de estaciones. Oye, y además lo que era una diversificación musical, uno siempre se ponía a pensar de dónde consiguen toda esa música, ¿no? ¿Te acuerdas de todo lo llamado la inglesa? Sí, 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 la invasión inglesa. La invasión inglesa, que era mejor, porque otros llamaban a leer la invasión inglesa, ¿no? Que además de repente empezaste a tener grupos de rock, ¡puff! Pues todo ese movimiento musical que estamos viviendo ahora, que te gusta y que le gustan mucho a los jóvenes actuales, viene de Inglaterra. A ver, ¿y por qué ahora escuchamos Radio Universal, si es música de los 80 y de los 70, qué es lo que anda pasando? ¿Qué supones? Oye, no hablo de mí, ¿eh? Sí. Hablo de muchísima gente joven que le escucha. Pues tienes que ir, ¿qué nos pasó a nosotros? Te conviertes en un niño, de niño en adolescente, adolescente en adulto, luego te casas, todo va en una evolución constante, va llegando la música, va creciendo la audiencia y va creciendo la población. Y tienes que ir cambiando y quitando lo más viejito y le vas poniendo lo más nuevecito para que... Y ahí andas todo. Y viene esa parte. Y eso que acabas de decir es correcto. Es muy difícil no darte cuenta que los 60, 70, 80 y parte de 90 es un cambio generacional como el cambio que tiene el mundo. ¿Cómo conociste a los Beatles? Mira, primero me invitaron a ver a los Beatles a Las Vegas. Después el grupo se separa y me invitan a ver a Paul McCartney. Y a los demás los fui viendo, conociendo ya personalmente, solos. Y te tengo una que te va a dar coraje. A los Rolling Stones, ¿te gustaría jugar billar con ellos, con los cuatro? No, pago por ver. Bueno, pues mira, fui invitado a ver a los Rolling Stones a Boston, en el estadio de fútbol americano. Y quien me invitó fue Sonny y Fernando Hernández, que iba conmigo. Estando en el estadio, vienen por él y por mí para llevarnos y presentarnos a los Rolling Stones. ¡Wow! Bajamos y estaban jugando billar. Oye, este... Pero jugué billar con ellos. A los cuatro Beatles los conociste. ¿Y qué decían que eras la voz de ellos en México y tuviera tanta popularidad? A pesar de que nunca tocaron como tal en México. No, mira, yo soy medio rarón, ¿eh? Medio rarón porque no me gusta... Pero ya te lo pregunté. ...aparecer y... Ya te molaste, ya te lo pregunté. Sí, ya. No, es que así es. Sí, sí, sí. Y yo con los artistas no digo quién soy ni qué hago. Si me gusta lo que ellos hacen, hablo de su música. Sí. No tengo fotografías con ellos, con esto digo todo. Sí, los que buscamos no encontramos. No, no hay. Sí. Hay una que me tomé con Paul McCartney en el Albert Hall. Cuando hizo su concierto clásico, él me invitó a mi esposa y a mí y fuimos al concierto y en la conferencia de prensa le pedí una fotografía. Y me dijo, sí, pero no la toma usted, la va a tomar mi fotógrafo. La tomó pero nunca me la envió. Oye, este, se nos acaba el tiempo. ¿Qué andas haciendo ahora? Pues estoy aquí contigo, estoy muy contento. Es un gusto, Adolfo. Pero digamos, allá en Radio Centro. Sigo, yo soy el director de Universal y del Fonógrafo. Y sigo anunciando todos los días. Todos los días estás ahí. Todos los días, sí. Es parte de mi vida. Yo te quiero agradecer mucho que hayas venido. Sé que estas cosas no te gustan mucho. Por eso las agradezco. No te gusta la vez que te entrevisten y yo lo entiendo y me parece que eso es algo que además se debe respetar. Pero teníamos interés de que vinieras porque sé que mucha gente no te conoce quizá físicamente, pero te acaba escuchando a lo largo del día en sus emociones, sus tristezas, dolores. Y te voy a pedir que nos pongamos de pie para sacarnos una foto. La foto de la Dios. Eso sí me la mandas. Eso es John. Paul McCartney y Jenny Lamuelas. Muchas gracias, Adolfo. Gracias a ti. Es un enorme gusto que hayas estado con nosotros. Y gracias a la gente de Canal 11. Es un gusto, Adolfo. En verdad. Gracias. El gusto es mío. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. En verdad. Bye, bye. Hasta luego. En verdad. Canal 11. Orgullosamente Politécnico. En el escenario y en la pantalla han representado grandes historias. Tienes que ser flexible como actor. Yo no creo que haya malos actores. Yo creo que hay malos directores. Ahora nos cuentan la historia de su vida. Me encantaba la danza. Y estuve a punto de hacer la carrera de bailarina. También quería hacer química. Me gustaban las ciencias. Y también quería cantar. Siempre he amado las artes escénicas. Dina Romero. TAP. Séptima temporada. Sábado. 20 horas. Downton Abbey. Sexta temporada. Domingo. 21 horas. Ellos se llegan a formar parte de la cadena alimenticia industrializada. La naturaleza quiere que todas las plantas y animales tengan una relación simbiótica entre ellos. Han encontrado formas sustentables de producir lo que comemos. Es una tradición. Una forma de vida.